Muy buenas a todos, soy Mark y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario Galaxy Partimos con un Toad, a ver Tienes una carta de Luigi Dice, encontré la estrella pero no puedo volver, estoy en este lugar, ayúdame ¿Dónde estará Luigi? Aunque la verdad es que ese sitio me resulta familiar Para que no olvides dónde está Luigi, te daré esta foto Si quieres ver la foto, primero ya, 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 ya Tenemos a Luigi perdido nuevamente A ver, si no me equivoco en el capítulo anterior desbloqueamos algo en la cocina Así que vamos a ir hacia acá Subimos Y acá, a ver, a ver, a ver Si no me equivoco A ver, a ver, a ver Si no me equivoco, ahí está Esta era la galaxia Galaxia de tierras flotantes Pues vamos para allá Que no sé si es un bonus o algo, pero Ayer salía ahí nueva galaxia descubierta y era esa La fortaleza flotante A ver Ya Oh, es un nivel Hay que ir bajando creo No, no, no Vamos a llegar abajo Supongo que tenemos que subir Oh, que completo el nivel Oh, no A ver No sé qué puedo hacer Voy a hablar con estos tipos primero Para ver qué se puede hacer Nuestro robot ¿Sabes lo que ocurriría si destruyamos la presa del fondo? La torre céntrico saldría flotando en la superficie O sea, debo descubrir algo de fondo Esta es una fortaleza de tierra flotante Pero nadie la utiliza ahora Así que estamos aquí de mantenimiento Pinguinito Nos vamos al fondo A ver qué pasa No, 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 no Cuidado, ten cuidado Mar Ya está te siguen, ¿cierto? Acá Ahí Ahí Perfecto Y eso sube todo Mira qué bueno Qué divertido el nivel Vamos que se nos está acabando el aire What the fuck ¿Hasta dónde me lleva? Allá me sube Y ahora podemos avanzar Luego que ese yo creo que te bota Para abajo ¿Lo vimos? Nada mal Cuidado, cuidado acá Creo que estos te matan de una Me habían comentado en un video Que esto Te dan un golpe y mueres automáticamente A ver Ten cuidado que esos Quiero que te botan Al agua de nuevo Porque son burbujas Cuidado ¿Qué onda tú? ¿Quién dejó Esos surtidores De agua abiertos? Amigo ¿Por qué girar la válvula Para cerrarlos? Acá está la válvula Perfecto Salió una clase de enemigo A ver Tengo que dejarlo acá Ah, es un Resorte Ponemos esto Empieza a funcionar todo Empieza a girar Ahí tengo que coleccionar Piesitas Eso Van más rápido Rayos ¿Qué tenemos acá? ¿Qué cosa de este que hayas? Lo vemos Vamos A ver Arriba hay monedas Para curarnos Acá yo A ver Rayos Perfecto Ahí nos curamos Y Piezas No veo Muchas Ahí hay otra Tengo que estar muy atento A la cámara Quiero esa vida Pero no hay que subir Tengo que conseguir las piezas Ahí hay otra pieza No la había visto Uy, casi me caigo Acá Con el Bomba Perfecto Y la última Creo que la vi arriba Así que Realmente Ya tenemos esto Listo Perfecto Perfecto Armamos la estrella Y mal Perfecto Ah, no puedo hacer nada Esto sí Así lo genera Hay que ir Con cuidado No pasa nada Acá Ahí Ahí en las dos esquinas Bien Ahí Ahí tenemos ya La estrella Antes de tomarla Ja, ja, ja Ahí Algunas Estrellitas Ya Ahora la tomamos Ay Qué incómoda la cámara Perfecto Ahí está Qué divertido El nivel Estaba Bastante completo Era como Todo en uno Llegamos ahí Con la super star No sé si era la única Del universo Debo de la galaxia Por qué digo universo No voy a tocar No voy a tocar No voy a tocar No voy a tocar Perfecto Se quiero guardar Parece que no era la única Pero Quiero ir a la A la galaxia Digo Al Al tema del dormitorio Porque ya están Los nuevos niveles A ver Vamos para allá Oh, rayos Que van a suerte Justo Justo Se golpeó ahí En la nariz A ver Ingresamos Eso no se sabe 33 Nos faltan 2 Vamos a hacer el Del desierto Por qué no Me gustó este nivel Era como Demasiado grande No sé Como tipo Júpiter La arena Movediza Interminables Ya Uh, rayos What the fuck Es como gigante El planeta No sé O la galaxia Llegamos acá nuevamente Lógicamente Oh, rayos ¿Está va? Ahí Salió No Rayos No A ver Cuidado Cuidado Que no sé De dónde va a aparecer Ahí va a salir Allá Comprendo No Qué mal Bueno, no importa Cuidado Vamos de nuevo A ver Uno Dos Tres Cuatro Cuidado con esa Y cinco Ahora sale la grande Uno Dos Aquí No 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 me dio vida No me dio vida Rayos Bueno, vámonos Por fin No era complicado Pero no sé por qué me complique Siempre caigo así Qué rayos A ver Vamos a avanzar ahora que me curé Cuidado acá Uy No 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 Quiero caer acá A ver Que salga todo esto Ya Perfecto Ahí salió ¿Dónde caemos? WTF Rayos Abajo habían cosas Bueno, esto es para algo Así que me lo llevo Oh Qué rayos Bueno, supongo que debo tomar las piezas de acá Qué complicado Ahí hay otro planeta Espera, espera, espera Cuatro Falta uno Que debería ser este Hay cinco Perfecto No sé que nada Justo acá El juego sabe que uno va a llegar acá No te vayas a caer, Mark Ya Toda la arena te lleva Hacia el centro Vamos Vamos Perfecto Salimos No sé si había algo más ahí Y ahora llegamos acá Ah, tenemos que ir hacia adentro Lol Digo, al otro lado Creo que divertió El nivel Esto te elevarán lo más seguro Así que con cuidado Sin tocar la arena Porque esa arena te mata inmediatamente No, 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 no Rayos Así que me va a morir Me asusté un rato Ya llegamos acá Ay, la camarita Ahí Ahora tenemos Podemos ir hacia acá Bueno Primero vamos a ir hacia acá Porque ir directamente allá No sé Como que no No, 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 no No, no, no Mark No sé con qué choqué Ay, a ver ¿Dónde quedamos? Ah, no quedamos tan lejos Ay, quedamos acá prácticamente Así que No hay problema Y ahora sí Vamos Es que el movimiento de este Mario Es muy diferente al del Mario Sunshine Me parece que esos tienen Estrellas Ay, ya Comprendo Ay, es con tiempo Vamos, vamos Y ahí está Vamos Click, clock Tick, toc Tick, toc Tick, toc Vamos, sube Mario Listo Ahí tenemos Me costó esta Cada vez se está poniendo más difícil el juego Y eso me gusta Digamos Que tome más tiempo Ya Esta debería ser la número 32 Me da movidizas interminables Perfecto Un nuevo capítulo del libro de Rosalina No lo vamos a leer Continuamos en el juego Vamos Falta una en el desierto Saquemos la última en el desierto Ya para Para terminar este mapa Vamos Camposa Campa colosal Uh A ver, veamos Ya Ya, ya, ya Sé por dónde hay que bajar Este mapa Lo encuentro gigantesco Es demasiado grande Ja, ja, ja Y vamos a la galaxia Sube esto Oh, rayos Hay que tener cuidado Que no te vayan a aplastar esto Cuidado No, 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 no No, no, no Lo quiero, lo quiero Bien, justo Ah, esto va subiendo Cada vez más Perfecto Creo que se podía subir Sin eso Pero, bueno Ja, ja Me da risa como que llega y Muere aplastado Ah, no se muere Lento en TX Se rompe Esto debería empezar a bajar Supongo que me debí Debería haber quedado abajo Lol Ya Me siguen todos estos Ja, ja A ver Bajemos por acá Ja Sabía que acá Iban a necesitar algo No hay nada más abajo No Quiero subir E investigar otras partes A ver Ah, puedo subir con esto Excelente A ver si no esta tortuga No, rayos Que soy malo Ja, ja, ja Ya no importa A ver Vamos a presionar este botón Para que empiece a subir Entonces acá No, pero desapareció Rayos Ahí está la otra pieza Sácala, sácala, sácala Sácala Perfecto Para el otro lado Mark Para el otro lado ¿Esperas? ¿Puede ser? Sí, sí puedo A ver Acá ¿Por dónde salía? Creo que era por este lado Sí Perfecto Sale en lo más alto Subimos Y vámonos Sube Perfecto Nada mal Nada mal Ahora ¿A dónde llegamos? Uh Uh, al lado de eso Con cuidado Ya No comprendo esto No, no importa Vanos No, no comprendí Esa parte Era como muy No sé Era raro Ah Déjame adivinar Debo matarla A ver A ver A ver Debo matarla Ay, 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 ay Creo que ya entiendo Cómo No sé qué pasa Pero por algo Está marcado ahí A ver Te golpeo acá ¿Pasó algo? Creo que pasó una fruta Para acá ¿Verdad? Sí Perfecto Bien Avanzamos Y acá ¿Qué nos sale? A ver Ah, ya llegamos acá Ahí está La estrella Tenemos que ingresar A un lugar Oh, hay rayos Bueno, por lo menos No perdí vida O esto está muy raro Que esté todo de cabeza No sé por qué Ingristamos por esta tubería Lo más seguro A ver Será un bonus Todavía hay que ingresar Vamos por acá Lo rompemos No ¿Qué pasó? ¿En serio? Mark Con cuidado A ver Avanza Avanza ¿Por qué no sube? Acá lo que No tiene que pasar Es que te aplaste la arena Corre, corre, corre Corre Vamos 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 Yo creo que Si te aplasta la arena Muere el de una A ver Y acá ya llegamos Supongo que se detendrá la arena Si, se detuvo Perfecto Ya Tenemos 21 minutos ya Solamente se quiere Estrella en este capítulo Bueno Nada mal Super estrellas Perfecto Ya A ver que nos cuentas Vas enemiga a la vista También hemos detectado Una enorme oscilación de energía ¿Qué estarán haciendo? Bueno Eso lo veremos En el próximo episodio Ya que Hasta acá voy a dejar esto Para que se están guardando los datos Se han guardado Bueno gente En el siguiente episodio Nos va a tocar Al parecer Pelear contra Bowser nuevamente O contra Algún enemigo Que utiliza el poder De la Maxi estrella Pero como siempre Espero que les haya gustado Este capítulo Recuerda darle like Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Disculpen por no haber subido Mario Maker ayer Pero la capturadora Me está fallando Así que Espero que No falle para los likes Bueno No, no Hablo más Espero que les haya gustado Recuerda darle like Compartan Espero que Ya llevamos 33 Que ya no sé Cuando se necesitarán Para terminar el juego Pero como saben Ya estoy a punto De entrar de nuevo En los estudios Y no voy a poder Seguir grabando tanto Bueno Ya Mario sigue dormido No hablo más Nos vemos en un próximo episodio Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!